Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo libro. Ana la profetisa Referencia bíblica Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 38 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se le dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años después de su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas, en el capítulo 2, versículos del 36 al 38, nos habla de una mujer viuda, llamada Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser. Era miembro del remanente fiel de Israel que esperaba la venida del Mesías. El nombre de Ana significa favor o gracia. Famuel significa rostro o apariencia de Dios, y Aser significa feliz, bienaventurado. Bien podemos decir que Ana tuvo el favor de Dios viendo al Mesías, por lo cual fue bienaventurada. Aquí se nos presenta a una mujer que estuvo casada solo siete años, y desde hacía ochenta y cuatro años era viuda, por lo que tendría más de cien años. Podemos ver en ella una viuda ejemplar para otras viudas y mujeres, en general, de todo tiempo. Ana no fue ejemplar por su popularidad, porque fuera joven o fuera rica, sino fue, y lo sigue siendo, por su piedad y consagración al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Ana aparece en la escena bíblica cuando los padres de Jesús le llevaron a presentar al templo, en conformidad a la ley de Moisés. Allí fue donde José y María encontraron a Ana. En todo el Nuevo Testamento tenemos solo tres versículos que nos hablan de esta mujer, pero con ello podemos conocer muchos detalles importantes de su vida y aprender de ellos. Esta mujer visitaba cada día el templo. Servía en él de noche y de día, con ayunos y oraciones. Ana enviudó muy joven. En medio de esa crisis, de ese dolor y de tanta soledad, ella decidió servir a Dios con fidelidad. Es elogiable la decisión de esta mujer, una mujer con carácter firme y gran fortaleza, que a pesar del sufrimiento que estaba pasando y de la circunstancia que le había tocado vivir, no renegó su fe ni se compadeció de sí misma por la situación en la que había quedado. Al contrario, se fortaleció aún más en Dios. A pesar de su edad avanzada, ella no era un asistente ocasional, sino que era una adoradora constante en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Su puesto en el templo siempre estaba ocupado. Ella era una mujer muy útil al Señor. Su edad muy avanzada no se lo impedía. Sin duda, era una mujer que amaba la casa de Dios. Escogía lo mejor, estar en la presencia de Dios en lugar de estar en cualquier otro sitio. Ella sabía que si servía a Dios fielmente... Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo, capítulo 23, versículo 6. Un ejemplo digno de seguir. Podemos pensar cómo haría para vivir en esa época una mujer sola, sin esposo o hijo varón, que la sustuviera. Sin la pensión que el marido le pudiera haber dejado. Sin la asistenta social del Estado. La de ella era una situación social muy incómoda para la época. Pero a pesar de todo, priorizó su vida espiritual. Ana eligió una vida de piedad. A pesar de su dolor y soledad, se sobrepuso a esa circunstancia difícil. Tomó la decisión de servir en el templo todos los días. Por ello, Dios la premió su elección. No solo sus ojos envejecidos pudieron ver en el templo al niño Jesús cuando fue presentado por sus padres, sino que ella profetizó que ese niño era el Mesías. Es interesante leer que Ana daba gracias a Dios, lo que nos indica que tenía un corazón lleno de gratitud a Dios, expresándolo por medio de la oración y del servicio fiel. También se nos dice que Ana hablaba del niño, y no a unos cuantos, sino a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pese a su vejez, ella se esforzaba a dar a conocer a Jesús, el Salvador del mundo. En Ana se cumple perfectamente las palabras de David, en el Salmo 92, versículos 14 y 15. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Como su nombre lo indica, ella halló favor o gracia ante los ojos de Dios y reveló al mundo la esperanza de Israel. Dios le permitió ver a una edad muy avanzada lo que ella por tantos años estuvo esperando, el Salvador. Dios le reveló que el niño prometido estaba ante sus ojos, una bendición esperada por muchos, que Dios se la concedió a esta mujer piadosa. Dios quiere que seamos bendecidas con nuestra propia salvación, por medio de Jesucristo, y también pudiendo ver la salvación de muchos. ¿Qué nos impide a ello? Salmo 84, versículos del 1 al 4 Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84, versículo 10 Salmo 85, versículos del 1 al 4 Salmo 83, versículo 10 Gracias por ver el video